En estos hijos de Putin, toda esta barbarie que tiene que vivir el pueblo cubano a diario, porque yo no me canso de poner aquí la foto todos los días, aquí hay un cuadro dantesco diferente. Y recuerda que los reclamos no solamente van a ser en Washington, si usted está en cualquier parte del mundo, hay varios lugares del mundo donde se están haciendo las marchas, específicamente 17 ciudades hasta ahora confirmadas, vamos a marchar todos a la misma vez en Europa, en Latinoamérica, en el Caribe, en Estados Unidos, en Canadá. Así que gracias a todos por sumarse, caballero. ¿Y te acuerdas que yo critiqué aquí el cartel que tenía un deportista comunista y bam, 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 bam? ¡Ay, mi amor! No hay nada mejor que adelantarse a los acontecimientos. Como en Cuba todo llega con una semana, dos semanas tarde, este tipo que estaba en el cartel de la marcha, este tipo que yo puse aquí el video y que inmediatamente los organizadores de la marcha sacaron, borraron, arrancaron, desterraron, esfumaron de la publicidad. Este señor hizo un post en internet, en Dairon, Dairon Robles se llama, ¿no? Algo así. Hizo este post en internet. Menos mal que rectificamos antes de que esto saliera. Mira lo que tiró hoy. Denuncio. Personas inescrupulosas han usado mi imagen para una convocatoria contra Cuba. Oye esto. Contra Cuba. ¿Te das cuenta que lo que tienen esta gente aquí es nada? Lo que tienen aquí a picadillo es soya y moringa. No es contra Cuba, mi amor. Es contra la dictadura cubana. Es contra el gobierno que está en Cuba en este momento. Cuba es Cuba. Cuba no tiene nada que ver con revolución, ni con comunismo, ni con nada. Cuba fue colonia, fue republicana, ¿ok? Fue república y luego fue secuestrada por los comunistas. Y en este momento llora lágrimas rojas. Entonces, no es Cuba, mi vida. No es Cuba. Es contra ustedes, contra los comunistas, contra los descarados. Esa es la campaña que estamos haciendo. Para que la gente diga no. Mira ahí, acércame por favor el post del muchacho. Dice, están utilizando mi imagen para una convocatoria contra Cuba en Washington el próximo 26 de enero. Igual nos está dando la publicidad. Para el que no se enteró, hay una marcha el 26 de enero. Expreso mi desaprobación e indignación ante esta manipulación. Él vota sí, nosotros votamos no. Vamos a hacer más. El próximo 24 de febrero. Usted vote no. Usted vote no. Diga no a ese fraude. Si usted me está viendo en los puntos wifi, si usted es de los que está sufriendo la censura y la manipulación de Texas en estos días, que va a venir más, va a venir más. Oye que te lo dije, les hablé de las pipas de cerveza en las calles para que la gente no vea la marcha. Hay incluso rumores dentro de Cuba, de gente que me llama, me escribe y me dice, Ale, aquí están diciendo que la marcha del 26 son los cubanos exiliados que van a pedir que levanten el bloqueo. Para que tú veas el nivel de descaro de esa gente. Claro, porque como ellos no pueden detener eso, ni detener la información, pues entonces lo que quieren es confundir a la gente. Hermano que me ves, hermano cubano que estás en Cuba y me ves, esto no tiene nada que ver para levantar el bloqueo. El bloqueo tiene que, mira, lo siento por Eliezer que él es pro levantamiento de bloqueo. Lo siento mucho. No es para el bloqueo. El bloqueo se tiene que quedar. El embargo se tiene que recrudecer porque es la única manera de cerrarle la válvula de billete a esta gente. Mira cómo están pataleando. Usted vaya, usted vaya a la marcha y usted pida y usted reclame lo que usted quiera por su familia, por sus hijos, por un país mejor, por una Cuba independiente, próspera, libre. Para eso vamos a hacer esta marcha el 26 de enero. Súmate, súmate, súmate con nosotros, por favor. Los buses, ponme los buses otra vez. Salen desde el Westland Mall en Hialeah. ¿Quieres reservar tu espacio? 90 dólares por asiento. No 99, chicos, es 90, me lo aclararon. Llamen ahí a Enrique, a este número. Hay otro bus que ya está disponible y que ya están llenando. Así que súmate a esto que también la gente de Kentucky tienen otro bus, como dije al inicio, que usted va a poder aprovechar y por un módico precio, los 90 dólares, es ida y regreso. ¿Ok? Son 45 dólares lo único que usted está pagando y va a poder participar en esta marcha. Así que los esperamos. ¡Vamos para allá! ¡Arriba cubano! ¡No te canses, mi vida! ¡No te canses, no te canses, no te canses!